La mañana de este jueves, estas damas, denominadas Grupo de Mujeres Generosas de Sucre, se llenaron de valor para asumir el compromiso de mejorarle las condiciones de vida de la familia de Doña María Elena Rieta. El objetivo es reconstruirle su casa, ya que la actual se está cayendo a pedazos y representa un peligro familiar. Es una persona que, aparte de que ella no trabaja, no puede trabajar, es una persona enferma. Pues el marido ya está mayor también y son personas de escasos recursos que no pueden construir. Entonces estamos organizándonos para hacerles una casita digna, que vivan como un cristiano tiene que vivir. ¿Qué necesitan? Ya hay materiales de construcción, ayuda de carteros, pero ojalá todo que no haya que pagar, que sea voluntario para que materiales de construcción, lo que cada persona tenga el gusto de ayudar. Rojas enfatizó que necesita materiales de construcción, artículos eléctricos, cerámica antes de deslizante, tablillas para el cielo raso, así como los lavatorios, la cloaca y todo el menaje. Este pueblo ha sido un pueblo muy generoso, ha sido muy... Si uno sale a pedir, responde muy bien, muy bien. Es que aquí sinceramente nos hemos quedado con esto porque ya desde qué tiempos podíamos verla tenido ya hecha. Pero bueno, ahora es el momento, el tiempo es de Dios, seguramente Dios quería que fuera ahora. Y esperamos que colaboren y que pronto podamos verlos viviendo dignamente. Si usted desea colaborar, lo único que debe de hacer es llegar a la propiedad, que está ubicada en la parte norte de la Escuela de Sucre de Ciudad Quesada. La idea es que usted conozca la necesidad de esta familia y así ofrezca su donativo. Gracias.